Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Zenobia y el día de hoy voy a hacer un pan de elote. Voy a usar dos latas de elote, dos tazas de harina, cuatro huevos, dos paquetitos de mantequilla, una leche condensada, una cucharadita de polvo para hornear y una cucharada de vainilla. Vean amigos, lo primero que vamos a hacer es abrir las latas de elote. También lo podemos hacer con elote fresco, pero el día de hoy yo lo voy a hacer con elote de lata. Vamos a quitar las dos latas y le vamos a quitar el agua ahorita para después ponerla en la licuadora. Estos panes salen bien ricos. Además los estamos haciendo en casa. Vamos a quitarle el agua, lo vamos a pasar aquí por el colador para que no lleve nada de agua. Y lo vamos a poner uno a uno en la licuadora. Después vamos a seguir poniéndolo todo y lo vamos a licuar. Este pan sale bien rico, sale bien esponjadito. Vamos a poner todos los ingredientes aquí en esta licuadora ya que le quitamos el agua al elote. Vamos a seguir con los huevos. La cucharadita, el poquito de vainilla o podemos, al gusto o puede ser una cucharadita, no importa. Es como a ustedes les guste. Yo solo le voy a poner una cucharadita. Y también le voy a poner la mantequilla. Se la vamos a poner de una vez aquí para que se integre bien todo. Lo vamos a licuar. La harina va a ir junto. Vamos a poner la leche condensada también a la licuadora. Ahora si lo vamos a ir a licuar. Y lo licuamos. Lo vamos a poner en nuestro traste. Y ahora si le vamos a poner la harina, la vamos a pasar por un colador para que no se vayan pedacitos enteros. Vamos a colorear bien. Como ven ahí tiene como unos turroncitos pequeños. Y no queremos que todo eso se vaya entero. Entonces lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a revolver bien. También le vamos a poner la cucharita de polvo de hornear. Y ahora si. Lo vamos a seguir revolviendo. Para que ya todo se integre en la mezcla. Este pan es bien rico. Ay vean miren ya me voló toda la harina. Tenemos que hacer con calma para que no se nos caiga la harina para los lados. Lo vamos a poner en el horno a 350 grados. Vean ya que lo revolvimos bien. Ahora si lo vamos a poner en. En nuestro molde. Yo le puse un poquito de harina. Pero de primero le puse aceite. Y luego encima le puse un poquito de harina. Para que no nos vaya a pegar el pan. Y así quede bien esponjado. Vean que bonito se mira bien amarillo. Vean que bonito se mira bien amarillo. Ahora si. Vean ahora si lo vamos a meter al horno a 350 grados por una hora. Y vean amigos mi pan ya esta listo. Vean que bonito se mira. Vean amigos como se mira. Lo voy a desmoldar. Miren como sale. Bien bonito salió en mi panito. Vean. Bueno amigos ojalá que les haya gustado este video. Y que hayan llegado al final. Y les agradezco que compartan mis videos. Y que los sigan mirando. Y que se suscriban a mi canal. Muchas gracias por haber mirado mi video. Adiós.